La Sala del Cielo Yo creo tomar el valor y decirte en una canción Todo lo que siento y poder enterarte que El latido de tu corazón me marca el ritmo a seguir Tu vida y mi vida se rigen en sueños que van Ocurriendo a la par de vivir con clases y felicidad Eres magia que se hace real a la hora de ver Lo triste que sería sin ti pensar de pronto en ser feliz Hoy puedo decirte al fin que eres la luz Que habita en mí Iluminando mi alma entera ORIGINANDO SOLO PRIMA DE RESPUESTAS JUNTO A MÍ ORIGINANDO SOLO Que habita en mí Que habita en mí Iluminando mi alma entera ORIGINANDO SOLO PRIMA MÉ ORIGINANDO SOLO ORIGINANDO SOLO ORIGINANDO SOLO PRIMA MÉ ORIGINANDO SOLO PRIMA DE RESPUESTAS JUNTO A MÍ ORIGINANDO SOLO PRIMA MÉ ORIGINANDO SOLO PRIMA MÉ ¡Suscríbete al canal! Gracias, muchas gracias.